Oye men, llegaron los brujos Son para Mayombe, compuse yo en otro día A ese que tiene Gaché, que sale de brujería Los rayados para los santos, practicantes de Macumba San Pedro, Pedro, Cariato, ese negro si te entunda Dicen que cura con rezo, Marabu, Tarampanché A ser el combinaor, que se tuvo Mayombe ¡Con él! Pero que mire que aquí un hundo me regaló Y escuchando que me dijo A la mujer que le pongas Negro te la llevas fijo Un día a un hombre le llevaron Que se morían de suplición Y él le dijo a usted le hicieron Maranguando y para el vicio Y yo entro para un grito Polvo de siete gargantas Un hueso de cada muerto Y un rastro de tu pisara Le prende treinta y tremenas A chango y a yemayán Le lleva flores a ocho y también a guatalán Taba con palma de alioza Escúchelo con jurar Y si quieren la vida aunque suerte tener Le prende treinta y busca Mayombe Pero que mire que si quieres llegar a viejo Le prende treinta y busca Mayombe Y escucha bien mi consejo Le prende treinta y busca Mayombe Que se me droga y saben que tienes o a quien Le prende treinta y busca Mayombe Igual si te lo repito Le prende treinta y busca Mayombe Ese negro si sabe que como es Le prende treinta y busca Mayombe Pa' tu familia y tu padre poder curar Le prende treinta y busca Mayombe Mayombe, mayombe, mayo mayombe Le prende treinta y busca Mayombe Igual si te lo repito Le prende treinta y busca Mayombe La calentura agradeciante Le prende treinta y busca Mayombe Por habernos conjurado Ya que esta batalla la hemos ganado ¡Gracias por ver!